La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, neutralizó alias Yomba, jefe de milicias del Grupo Armado Organizado Residual Oliver Sinisterra en Tumaco. Alias Yomba tenía una trayectoria criminal de más de 30 años, en los cuales hizo parte de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Fue responsable de crímenes aberrantes como el atentado contra una patrulla del ejército en octubre del 2011 en la vía Tumaco-Pasto, en el que fueron asesinados 10 soldados. También de la detonación de una motocicleta bomba en las instalaciones del Comando del Distrito Especial de Tumaco, en el que murieron 7 personas y 70 terminaron heridas, 36 de ellas civiles. Además, estaba señalado de ser el autor del secuestro, tortura y asesinato del mayor Germano Linto Méndez y del patrullero Edilmer Muñoz Ortiz en marzo de 2014 en hechos ocurridos en zona rural de Tumaco. Este delincuente había sido capturado en 2015 y recuperó su libertad en 2017. A este delincuente no le importó su libertad, nunca tuvo ningún compromiso con su reincorporación y siguió delinquiendo en el GAO Oliver Sinisterra, controlando los corredores del narcotráfico y extorsiones a la población. A él y a todos los que ignoraron su compromiso con los colombianos de regresar a la legalidad, les advierto que nuestra fuerza pública sigue trabajando contra la criminalidad. Gracias. Gracias.